Hola, muy buenas amigos de La Visita, venid conmigo a las entrañas de Udiárraga, Estancoa, donde tengo una biblioteca clandestina, además del tabaco que guardo. Aquí estáis viendo la enciclopedia Uñamendi, editada en el año 1969 por iniciativa de Bernardo Stornés Lassa. Es un estudio sobre la cultura y sobre la sociedad vasca. Son 81 volúmenes y lo vamos a regalar a uno o a una de los televidentes de La Visita a Televisión. En el caso de que haya más de uno, lo rifaremos porque no vamos a parcelar. Todo esto que veis quedaría muy bonito en una oficina, en un caserío, en un chalet, en cualquier sitio, pero lo que no se puede hacer es vender, lógicamente. Yo lo regalo y La Visita lo regala conmigo. Por tanto, el que quiera que se ponga en contacto por las redes sociales en ese banner que suele poner Javi abajo de La Visita. Amigos, amigas, yo me llamo Juan de Orozco y cuando como, no conozco.